Música ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más aquí al canal y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer otro gameplay de caza de pesadillas irá, irá o volverá, bueno en fin, ya veremos pues nada, vamos a ver qué tal, vamos a subir un poquito la dificultad, para lo único al límite, para no estar solos a ver qué es lo que pide bien mártir, las unidades detonadoras tienen más salud, vale, campeones imparables, barrera tormento de gold daño solar y de entorno aumentado vale gold, pues ya sabemos cuál es la misión está claro como el agua, ¿no? vamos a ver si no tarda mucho en meternos con compañeros y espero que no nos metan a la partida empezada si no, menudo gameplay de caca, ¿no? vaya basura por Dios venga, vamos para allá, verá armamento vale, fuego pide fuego yo creo que para fuego lo mejor va a ser a ver, aquí tenemos hambre constante que lleva antibarrera y ya va de vacío o sea que tenemos imparable y barrera y fuego pues no sé, no sé símil del sueño venga, símil del sueño que también está bien que pega que pega, que da miedo a ver, esta de aquí al final es la misma tiene la misma luz también así que que no quería gastar fragmentos para poder hacerlo bueno, subirlo de luz bueno, de hecho que no sé si tengo tendría que comprar seguro con lo gastador que soy que no te extrañe daño de fuego ¿qué hacemos? ¿nos ponemos el disparo solar y lo partimos en dos? ok venga, ametralladora este sería bueno para el sexófago y este, si le metes el morro pico este a ver si ponemos esto para limpiar no tanto pero para el otro a ver, tiro no ¿veis como se ha hecho lanzacuchillo? y quieto quieto ¿veis como se ha hecho que no? a ver, esto ya es para digamos, partir al jefe en dos como es gold se mueve más que la compresa de una coja así que veremos a ver siendo gold no sé el disparo solar no sé hasta qué punto acertado es pero este pues como lo pilles lo partes quizá este hubiese sido mejor opción por el tema de la limpieza pero bueno ahora veremos coño otra vez partida empezada me cago en la leche que he tantado pero ¿por dónde vas tú? tengo que dar todo el rodeo tengo que ir hasta allá joder macho ¿por qué no me sacas al principio del top? anda da chie pues da chie ah, pues este también va un poco a su bola, ¿no? si yo creo que este va corriendo vale, y pasa de los n amigos nada pues pasaremos no me hace mucha gracia por el mero hecho de que munición y demás hacen falta uff, que hay un colega a ver dónde está el honguito imparable a ver por aquí por ahí a ver qué fuego está ahí, leche y el honguito hola, colegui hola, como corre el colega tiene miedo ¿qué ha pasado? vamos a ganar una munición vámonos ahora seguiremos al otro también hay que le va a dar su puta bola vamos a ver vamos pa'lante eso es a ver cómo vamos a tener munición aquí vale, falta por recargar y aquí también que no me gusta ir uff, ya ha muerto la tumba del mundo los soplagaitas es que vas a tu por ahí, ¿eh? coño ¿dónde vas? caballito mira, mira lo que tengo aquí se me ha reventado entre granadas y todo madre mía este se ha ido llorando a su casa vaya tela a ver mejor lo ves que es la misma de antes madre mía qué fuerte que es a ver, pues este cámara de la noche hombre a ver mucha luz no hay, ¿no? ya un poco el nombre también está complicado poco la vida por aquí ya tiene amigos y no pocos está un poquito apretado, ¿no? coño hay un gordito toca pelotas ¿qué vas tú? coño con él espérate ala ¿qué decías? yo no te había entendido, perdona jejeje a ver mira, aquí es lo que tengo para vosotros ala le hable a vosotros que ya va yo a ver a ver, ponen franquito los huevos franquito este tiene el otro a ver, pero no veo si tiene escudo o no en este momento lo limpiamos un poco porque esto no sube nada madre mía lo que escandalera yo voy a morir ya a ver, un poquito que te metes en medio común yo voy a morir ¿cuánto enemigo hay en medio? tío, tío, tato pesado a ver pues le he pegado más tiro al culo a mi compañero que al rival me le hago en la leche vaya a ver, vaya a ver a ver, este es coloso normal, ¿no? ya está, pues partiendo están partiendo, mira, toma un 9,9 vamos, no anda vaya tela a ver a ver, machácalo, poscalo para eso he venido a ver, coño, también he tirado nada ahí al bulto, ¿eh? bueno, lo quita a ver, esa biquita vale ah, pero el baúler en esta sala no te pongas el escudo tampoco te veas tú que te ha quitado mucha vida a ver a ver, alisamos ya 3 bueno, otro que le ha metido con la partida en pesada a ver, es un coñazo le he metido con la partida en pesada y a ver si no tiene, no lo ha disfrutado pero aquí de fuego es una cosa, ¿eh? aquí de fuego solo es la pesada oh, el macho nos esconde los cabritos esperan el momento del disparo para suelto bueno, vale quita ahí el escudo y yo lo reviento falta una pesadilla por ahí y ahora, ahí está como es, no hay tiempo ni a darle se me ha ponido un puto con las espadas, ¿eh? no he puesto a llorar en un rincón a ver, ya que me he puesto más fuego pero me he puesto la pesada por partidlo, pero no pero tú disparas a mí y piensas que lo demás limpias ya que yo no puedo limpiar mucho ¿qué es? y tienen enemigos por todos lados, ¿eh? vamos a ver voy a picar el escudo que yo lo partidio por la mitad voy a fallar espérate, que a ti no llevas el escudo, amigo como te quiten el escudo te voy a dar mandanga por la gorda nada, pastura, colega nada, dos desesperadores más ¿eh? que se puede pedir ahora ya los regalan van de tres en tres pues nada, familia hasta aquí el vídeo como siempre, animad a suscribiros al canal dejar vuestro like compartir y todo eso que refuerza el canal pues nada bueno, en principio la verdad es que no es que tenga mucha dificultad pero bueno, la parte es algo entretenido divertido en plan, un poquito más para reírnos, vamos simple y llenamente pero bueno, más o menos ha estado bien pues nada, familia mando un abrazo mando un saludo nos vemos en el siguiente cuidarse hasta luego